TTV News presents a summary of the latest news and content acquisitions, presented by... In 2017, we can highlight various content from the side of fiction, Un Gallo para Esculapio, la serie que co-producimos con Underground, con Turner, en términos de entretenimiento, bueno, Susana Jiménez, la gran diva de la televisión argentina y latinoamericana. En cuanto a novelas largas, Golpe al Corazón, Amar Después de Amar, un drama thriller de 70 episodios que le dimos una vuelta de tuerca a lo que eran las novelas clásicas. Desde el lado de compradores, obviamente estamos siempre buscando desde el lado de formatos de entretenimiento, siempre algo que dé una vuelta más a lo que existe en el mercado. En cuanto a contenidos de ficción, siempre encontrando contenidos de otros países, como de Brasil, en este caso donde nos encontramos, en Globo, de Turquía, coreanas, griegas, croatas, de India. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con búsqueda y adquisiciones, ¿no? Bueno, fue un año muy productivo, hemos tenido muy buenos ratings en todo el canal, no solo Loreo Central, sino que hemos armado una grilla que tiene una construcción desde muy temprano. El corazón de nuestra programación es la producción original y las noticias nuestras, subrayado el noticiero Níder en Uruguay, y estamos apostando mucho a la producción local. Masterchef fue un éxito total, eso es algo increíble, hicimos dos temporadas, casi 35 episodios entre las dos temporadas, más programas especiales. En principio estamos buscando entretenimiento, game shows, talent, asociaciones que puedan tener que ver con otros canales en términos de ficción, también de producción de grandes proyectos a nivel internacional. De hecho, este año que pasó, hemos ido a producir fuera del Uruguay para estrenar un programa que vamos a tener este año en la pantalla, siempre buscando formatos o programas de alto impacto. Yo creo que sin duda algo de lo que está funcionando es precisamente eso, aquel tipo de contenido en donde puedes volver a reunir a la familia. El mejor de los ejemplos es Hexatlón, Hexatlón se ha convertido en el gran suceso, en el gran fenómeno de audiencia en México, porque es un contenido distinto, es un contenido familiar, es una competencia muy sana, entonces ocupa nuestro prime time y tiene niveles de audiencia realmente insólitos para el corto tiempo que tiene al aire. Ese es el tipo de contenidos que yo estoy buscando, yo estoy muy abierto a hacer coproducciones, alianzas, con todos aquellos que vengan a ofrecernos innovación y diferencia.